Si fueras una luz en el cielo Si fueras solo la mitad, me sobraría otra mitad Vos a creer que eres de verdad Y si fueras para toda la vida, si tú fueras para toda la vida Tú serías la persona más feliz Te quiero para toda la vida, yo te quiero para toda la vida Tú serías la persona más feliz Si fueras una gota de agua, nadie volvería a tener sed Si fueras una gota de agua Si fueras tan solo palabras, serías la más bella canción Escrita nunca por amor Si fueras solo la mitad, me sobraría otra mitad Vos a creer que eres de verdad Y si fueras para toda la vida, si tú fueras para toda la vida Tú serías la persona más feliz Te quiero para toda la vida, yo te quiero para toda la vida Tú serías la persona más feliz Y si fueras para toda la vida, si tú fueras para toda la vida Tú serías la persona más feliz Tú serías la persona más feliz Te quiero para toda la vida, yo te quiero para toda la vida Tú serías la persona más feliz Para toda la vida, yo te quiero para toda la vida Ella y yo Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos marido y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida con mi eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices, ella y yo Amigo y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño, yo solo tengo sueño ser su protector Somos marido y yo Oye don lucha por amor Oye don lucha por amor